En este Día del Padre, los alumnitos del segundo grado A le quieren decir a sus papás... ¡Feliz Día, papá! ¡Feliz Día al papá de Kim! Vamos a ver. A ver, este... Mariano, ¿qué has escrito para tu papá? ¿Yo, Miss? Sí, muéstrame tu cartel. ¿Qué dice, Mariano? Mi papá es genial. Muy bien, tu papá es genial. A ver, Isaías, dime, ¿qué has escrito en tu cartel? ¡Qué era papá! ¡Ay, qué lindo! Amy, ¿qué has escrito? ¡Mi papá es hermosa! ¡Ay, qué bonito! Erika, ¿qué has escrito, Erika? ¡Mi papá es un superhéroe! ¡Mi tía es muy buena! ¡Ay, qué bonito! La tía también es para celebrarla. ¡Muy bien! Valeria, ¿qué has escrito? Muéstrame tu cartel, por favor. Mi papá es muy chistoso. Mi papá es muy chistoso. ¡Ay, qué bonito! Logan, dime, hijo, muéstrame tu cartel y qué has escrito. Mi papá es un superhéroe. ¡Ay, qué genial! Muy bien, Logan. Un superpapá. ¡Kiarita, dime, ¿qué has escrito? ¿Tu audio, Kiarita? ¡Mi papá es EA! ¡Mi papá es un rey! ¡A ver, muéstrame, muéstrame, muéstrame tu cartelito! ¡Yo soy chiquilina! ¡Ay, qué bonito! ¡Yasmín! ¡Ay, qué bonita foto con tu papá! ¡Dime, qué has escrito! ¡Hola! 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 ¡Yo, mi papá te quiero mucho! ¡Eres un gran cocinero! ¡Tú eres un... ¡Voy a guardar mis cestos! ¡Muy bien! ¡Milan, dime, qué has escrito! ¡Mi papá es inteligente y bueno! ¡Ay, mira, qué bonita foto, mira! ¡Muy bien! ¡A tu papita! ¡A ver, Valentino! ¡Muéstrame tu cartel y qué has escrito, por favor! ¡Mi papá es un famoso! ¡Mi papá es chistoso! ¡Y bueno, lo quiero mucho! ¡Ay, qué lindo, Valentino! ¡Miguelito, muéstrame tu cartel y dime qué has escrito! ¡Mi papá es genial! ¡Qué bien! ¡Qué cool! ¡Te va a ser tu papá! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Miguelito! ¡Gracias! ¡Tiago, muéstrame tu cartel, por favor! ¡Y dime qué has escrito! ¡Mi papá es generoso y hermoso y bello! ¡Vamos un montón! ¡Ay, qué genial! ¡Muy bien! ¡A ver, Tiaguito! ¡Ah, ya está! ¡Qué bonito dibujo le has hecho! ¡Muy bien! Carolina, dime, muéstrame... ¡Ah, ya está tu cartelito! ¿Qué has escrito? ¡Mi papá es divertido! ¡Ay, mira qué bonito, qué bonita foto! ¡Ay, está tu papá! ¡Muy bien! ¡Nicole! ¡Nicole! ¡Nicole, perdón! ¡Naira! 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 Perdón, Naira, es que sale Nicole. Naira, dime, ¿qué mensajito le has escrito a tu papá? Muéstrame tu cartelito y qué mensajito le has escrito. Mi papá es muy lindo, muy cariñoso, lo amo demasiado. A ver, muéstrame cómo está el cartelito. ¡Ah, ya está! ¡Ay, qué bonito con corazones! ¡Muy bien, Naira! ¡Abi! Mi, acá está mi cartelito, dice, mi papá es, a ver, déjame ver, mi papá es bromista, gracioso y lo quiero mucho porque, porque te quiero hasta la luna y es mi cocinar favorito. ¡Feliz día, papá! ¡Ay, qué lindo mensaje! ¡Muy bien, Abi! ¡Flavia! Ahora también lo estoy decorando un poco. ¡Ah, ya, un ratito! ¡Emanuel! ¿Qué has escrito para tu papi? ¿O para quién has escrito? ¡Glavi! ¡Qué escrito para mi papá es el mejor! ¡Ay, qué genial, qué genial, ahí está! ¿Qué más has escrito? Por favor, termina de leerlo. ¡Ay, qué lindo! ¡Muy bien! ¡Terumi! ¡Ay, qué bien! Le extrañas mucho a tu papi, ¿no? Está bien. A ver, Terumi. ¿Qué haces? Mi papá es divertido, juguetón y yo le quiero mucho. Que Dios bendiga a todos los padres del mundo. ¡Ay, qué bonito! ¡Muy bien, chicos! Eso es... Eso es todo, ¿no, chicos? Entonces, chicos, creo que nadie más falta. ¡No me faltó! ¡Ay, Flavia! ¿Ya terminaste, Flavia? ¡Sí, mi! ¡Justo terminé! A ver, muéstrame, ¿qué has escrito en tu cartelito? Mi papá es el mejor co... Este es el mejor cocinador. Cocina rico, es divertido, me ayuda mucho y... ¡No se te ve la cara! Muy bien, muéstrame tu cartel, Flavia. ¡Muéstrame tu cartel! ¡Qué bonito cartel has hecho! Ahí está. Muy bien, chicos, listo. Entonces, chicos, a todos los papitos del segundo año, a todos los papitos del King, les deseamos un feliz día del padre. Que lo pasen muy bien, chicos. ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, ¿no? ¡Feliz día a todos los papitos del King! ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, que lo pasen bonito, papi! ¡Feliz día, papá!